Música 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 Alcalde Bernardo Vázquez inaugura año escolar en todos los colegios municipales y anuncia profunda reforma a la educación en la comuna. Cefán de Pelarco intensifica vacunación contra la influenza en los principales grupos de riesgo. Fiesta costumbrista fue todo un éxito y vino a culminar el entretenido verano que se vivió en la comuna. 25 emprendedores de Pelarco comenzaron proceso de preparación para ser apoyados con Capital Semilla del Fosis. Destacada participación de los equipos de la comuna en la Copa Anfa Regional.